Hola, soy Juanita Parra, música de Los Jaibas. Hola, soy Eduardo Parra, músico de Los Jaibas. Hola, soy Mario Mutis y este es Unísono, el programa federal que llega directamente hasta tu casa. Este sábado 16 de octubre a las 20 horas, compartiremos la música de Provincia de Santiago del Estero, Lore Moyano. Provincia de Buenos Aires, Jaqueca. Provincia de Entre Ríos, Silvia Teixeira. Provincia de Neuquén, Tito Gutiérrez V. Provincia de La Pampa, que esto que el otro. Loco por lo misterioso en lo que no conozco, este tramo corto me ha dejado ver un tanto. Cuando gano un reto alto que se presenta otro, la vida propuso un vuelo sin decir que era infinito. Además, compartiremos un video especial homenaje a Víctor Jara, realizado por varios artistas de Latinoamérica. Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del INAMU. Sábados, 20 horas, por Televisión Pública. No te lo pierdas.